Y las demandas contra Didi se disparan, entre otro caso. Igual de triste. No hace mucho se sumaron 120 denuncias y el pasado lunes seis más. Ahora otra mujer lo acusa de agresión sexual, malos tratos, detención ilegal y secuestro en 2018. La joven cuenta que en un bar conoció a un amigo, el cual le hizo una videollamada a Sean Combs durante la que le habría mencionado que Pop Daddy tenía algo que ver con la muerte de Tupac. Y bueno, asegura que Didi respondió que pagaría por este comentario. Un mes después fue invitada a la casa de un amigo, todo esto planeado, imagínense la mente macabra, donde el rapero junto a colaboradores la amenazaron de subirla a un barco y desaparecerla. Acto seguido, la violó, como el castigo que le dijo que le haría. Les recuerdo que su juicio comenzará el próximo 5 de mayo de 2025 y sabremos más de los horrores.